Así amanecemos por estos lados de aquí, un sol brillante, lindísimo, el sol súper despejado y por acá andamos súper productivos, mi suegro acaba de recoger todo hasta para el lado del patio si pueden ver la limpieza, él anda por ese lado de allí, ya va chapeando ese lado porque este lado estaba lleno de hierba y como pueden ver aquí tenemos nuestras tendederas y miren, la hierba estaba súper súper alta y ya él va por ese lado que es la parte de las habitaciones para ese lado queda mi habitación y luego vamos a ver cómo podemos quitar esta tierra de acá y se pone camisa con el calor que hay pero hay muchísimas hormigas súper pequeñas voy a ver dónde puedo buscar un nido y enseñarle las hormigas que hay aquí que pican demasiado miren señores, la mata que tenemos acá es de frutabomba, miren cómo tiene frutabomba pero aún están un poco pequeñas, esto sin querer, mi suero la estaba como que no sé apodando y sin querer le dio ahí con el machete a esta de aquí, escuchen las gallinas por allá andan cantando y las matas de cerezas señores, las matas de cerezas están súper súper cargadas miren cómo ellas van, no sé si noten ahí, miren cómo tenemos cerecitas por ahí esos pollos cantando y por acá tenemos una matica de café, miren cómo tenemos cafecito por aquí miren, ay dios mío, estas cerezas están súper 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 ácidas señores pero es que nunca he probado una cereza aquí en Cuba y que esté dulce miren esto, qué belleza cómo está el trabajo duro y el sol muy duro está duro el sol, eh nada, pero ya vas terminando el trabajo destruyó el sombre el trabajo destruyó el sombre está bueno eso eso es como una casética que tenemos para guardar las cosas que van quedando en el patio, las maderas y todo lo demás y yo por aquí me estoy comiendo estas cerecitas señores ¡Buenos días! 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 Ahora estábamos hablando con un vecino Y no, entonces estábamos preguntando Porque hay una mata súper extraña Aquí frente a la casa Voy a ver si puedo hacer el chance Y llevarlos hasta allí Para que vean el árbol Y entonces echa estos frutos Y dicen que es como una uva Pero no sé qué tipo de uva es Dicen que esto hace un vino súper, súper, súper delicioso Me estaban diciendo también Pero bueno, y que los niños de allí Se lo estaban comiendo Pero miren No sé si sea cierto o que sea uva No sé, de verdad Pero bueno, yo quisiera robarlo Pero es que me da un miedo Que no sé si probarlo Lo pruebo Morré ¡Uy! Malísimo Dicen ellos que esto es uva No sé qué tipo de uva será Si ustedes la conocen Por favor díganme si es verdad que es uva Miren como me ha pintado todas las manos Dicen que se hace un vino súper, súper delicioso Pero bueno, yo no sé Yo se la traje a mi suero para que la viera Porque como él siempre está haciendo vino de cereza De cualquier cosa hace vino él Pero me parece Y creo que no sé A mí por lo menos esta fruta está como seca Cuando me la puse a la lengua La sentí secona No sé cómo describir el sabor que tenía Pero sí tiene un olor Huele un poquito a uva Lejo, lejo huele Se le siente el olor Pero no sé Como fruta yo Ni luego me lo comería, señores Se lo juro Ahí la voy a dejar para que el h Para que el suero la vea Entonces lo voy a ir después al árbol Si me da tiempo Y si no, señores Le voy a dejar por ahí la foto y covaco No sé Para no tener que perder tiempo aquí en casa Para estar haciendo lo que es el almuerzo Y... Y nada Quería enseñarle eso Esta fruta está súper extraña Dime Miren mañana cómo me llama A ver ¿Qué fue? Dime Mamá ¿Mamá qué? ¿Y papá? Mamá ¿Llama a papá? Mamá No, mamá no Papá ¿Ah no hay que llamar a papá? No ten cabrones Mira y esta pelota tan linda que tienes aquí Y esta bella pelota Y esa pelota tan linda Con esos moños tuyos Mami ¿Eh mami? Eh mi ángel Estamos súper contentos Porque gracias a Dios Ya se están acercando los días de nuestras vacaciones Preciadas Gracias al Señor Y lo más lindo es Que vamos todos nos de la casa Y súper contentos que estamos De verdad que sí Para despejar Y vamos a estar saliendo un poco De la monotonía de los apagones Aunque sea Unos días Pero bueno Vamos a estar disfrutando Despejando la mente Tranquilizarnos Y estar un poco más unidos Porque la verdad que a veces Uno necesita eso No tanto trabajo de casa Eh Tanto trabajo que uno normalmente suele hacer Uno siempre tiene que tener un tiempo En la vida para su familia ¿No? Y nada Yo estoy súper contenta Porque pasan ya unos días Para Tener esas Espléndidas vacaciones Y ya que mi papá también Las necesita Por todo lo que ha pasado Y ya les conté De verdad que sí Mi papá necesita esas vacaciones Y que ha tenido muchos días De trabajo Y nada Para que él despeje un poco su mente Ya que hace mucho 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 tiempo Él no coge unas vacaciones De verdad que yo siento Que él las merece Demasiado Que ya ustedes saben Que yo siempre he dicho Que mi papá Mi ídolo Yo lo súper amo a él Aunque mi mamá Estés viendo este video Por favor no te pongas celosa Que realmente amo Pero ya sabes Que mi relación con mi papá Es un poco diferente Y nada señores Yo quería compartir Esta alegría con ustedes Y yo seguir aquí En mi mundo Para no dejar nada regado Ya terminé de recoger Lo que es la ropa Y estoy esperando Que venga la corriente ahora Para ponerme a planchar ¡Suscríbete! 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 Ya aquí luego De haber dejado todo acotejado Empiezo a untarme Mi crema de la piel Que ya esta crema está Finito, finito, finito Y con un poco Intento pasarme por los brazos Por las piernas Por los muslos Hasta que me sienta bien fresquita Porque esta crema Como que me relaja el cuerpo Muchísimo señores Tengo esta disana Que tengo de por la noche Y por el día Entonces siempre me unto Esta antes de acostarme Porque me siento la cara Súper, súper fresca Oh, we can still Have fun for now ¡Suscríbete! 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 Cuiden, sean felices Señores Que la vida es una sola Los quiero muchísimo Nos vemos en el próximo